Mantener y hacer crecer tu audiencia en YouTube es todo un desafío de cada día y por eso hoy te traigo este video con técnicas y tácticas que te van a servir para que la gente se quede en tu canal y cada vez lleguen más personas. Calidad y consistencia de contenido Publica contenido de alta calidad regularmente y crea un calendario para que las personas sepan cuándo esperar un nuevo video tuyo por ejemplo todos los viernes, todos los sábados o todos los domingos y en un horario en el cual la gente de tu país y la gente de otros países pueda llegar a verlo recién subidito, recién salido del horno ese video y asegúrate de que sean relevantes, interesantes e importantes para que la gente se quede ahí y sepa que el siguiente video va a ser mejor. Por ejemplo, ahora estamos grabando con la cámara en 4K del Xiaomi Mi Oncelite 5G que te hablé en el primer video porque estábamos utilizando nada más la cámara frontal ahora la cámara trasera en 4K. ¿Se nota la diferencia? Déjame un comentario. El engage con tu audiencia es bien importante responde a los comentarios que te dejan en cada uno de tus videos crea encuestas, preguntas, llamadas a la acción y también no te olvides de estar al tanto de tu alrededor a nivel YouTube para que la gente diga ¡Wow! Nos quedamos con este YouTuber porque él ha creado una comunidad y la gente se sienta importante dentro de tu círculo en esta plataforma. También puedes utilizar otras redes sociales por ejemplo Instagram, te dejo mi Instagram aquí abajo para que vayas, me dejes un saludo y podamos conversar por ahí si tienes alguna duda acerca de estos temas ¡Y listo! Pero es importante que tú te sumes a esa parte tienes Facebook, Whatsapp, Instagram por ahí vas informando, vas recibiendo retroalimentación y todo lo que la gente tenga que darte recíbelo con mucho aprecio y con mucho cariño. Mejora tus habilidades de edición A medida que vas mejorando tus habilidades para editar tus videos se van a ver más atractivos, más profesionales, más emocionantes porque es así como vas llegando al punto al que quieres llegar y recuérdate que aún no eres lo que vas a llegar a ser porque estás empezando y por eso hoy te comparto esta bonita experiencia. Experimenta con diferentes tipos de edición Efectos, sonidos, transiciones, texto y todo lo que tengas al alcance de tu mano para que cada vez vayas sintiéndote más seguro a la hora de crear un video y también de editarlo en tu computador. Miniaturas y títulos atractivos Crea miniaturas llamativas Que tengan una porción de lo que contiene tu video para que la gente sepa y le den ganas de darle click y de empezar a ver y quedarse durante todo y terminar el video hasta el final. También evita los títulos engañosos o el clickbait. ¿Cómo es ese asunto? Ok. Toneladas de premios para quien vea este video. ¿Dónde está el tonel de los premios? Si solo vas a arreglar una simple computadora un simple iPhone y ya. ¿No vas a regalar más? ¿Dónde está el tonel de los premios? Sacamos la casa por la ventana. ¿Cómo? Una casa no puede salir por una ventana. Es ilógico. Y muchas cosas más que te voy a ir enseñando ahí en el camino pero hoy te comparto eso. De la optimización del SEO ya hemos hablado durante esta serie pero hoy te quiero comentar que aparte de los tags que tienes que poner ahí en tu video aparte de la descripción bonita aparte del título llamativo también tienes que estar al pendiente de las tendencias y si tienes la posibilidad de sumarte o de comentar una tendencia reaccionar a un video de algo que es tendencia eso te va a ayudar a que la gente sepa qué es lo que está pasando en YouTube. ¿Queremos saber qué es lo nuevo? Vamos a ver a tal YouTuber. ¿Queremos saber las noticias más importantes del país? Vamos a ver a tal YouTuber. Queremos que nos enseñe cómo se hace la nueva manera de unir la madera sin necesidad de utilizar pegamento y así. Entonces la gente te buscará por lo que haces. No dejemos por un lado las colaboraciones. Júntate con más personas a crear contenido para tu canal. Eso te ayudará a llegar a más personas y a mantenerlas allí contigo. Graba regularmente con esta persona o con estas otras tres personas que te van a acompañar en el proceso para ir creciendo en esta comunidad. Y llegó el momento de invitarte a que te suscribas, a que actives la campanita, le dejes un buen like, compartas este video con alguien a quien sabes que necesita este tipo de contenido. Y no te olvides de dejarme un comentario con un corazón azul y de qué país me estás viendo que yo te voy a responder. Es así como se crea una fomentación de suscripción y las notificaciones. Así que ya sabes cómo se hace. Analítica y retroalimentación. Ve al panel de control de tu YouTube, de tu canal y allí vas a encontrar las estadísticas van así, el dinero va así, las cosas van así, los grupos van así. Y también estar atento a la retroalimentación. Esto es cuando alguien en tus redes sociales o en esta plataforma te deja un comentario. Amigo, te sugiero que a la próxima vez grabes un video de tal cosa me interesa y si va con tu nicho y si va con tu secuencia y si va con lo que estás haciendo, hazlo, respóndele a tu audiencia. No creas que haces videos porque sí, porque ya, a menos de que sean lifehacks, que sean teléfonos, no puedes decir a una persona mira, hazme un teléfono ahí que tal, no puedes crear un teléfono pero puedes hacer un review. Pero te digo, siempre estar atentos a la retroalimentación y el hate fuera. Mantén una personalidad auténtica, sé simple y sencillamente tú hoy, mañana y siempre en todos tus videos. Eso te ayudará a que la gente diga no, él es muy auténtico, es muy sincero, muy simple, muy sencillo, pero lo que enseña es otro nivel. Ten paciencia y persistencia, recuérdate que si el primer video no dio resultados, el segundo tampoco, posiblemente el tercero, sí pegue. Y recuerda que el canal de YouTube es único, para algunas personas funciona y para algunas otras no, y por eso debes hacer diversidad de contenido siempre enfocándote en tu nicho. te deseo éxitos en esta plataforma, cualquier duda puedes dejármela en los comentarios o puedes escribirme por Instagram para que pueda ampliarte un poquito más del tema de YouTube. Estos son los cuatro videos que dejo en esta lista de reproducciones, espero que te sirvan, que los compartas con alguien que lo necesita y te veo en el siguiente video. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mi nombre es Elvin La Voz y con permiso. ¡Gracias!